Hola Virgo, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar ahora haciendo para ti es la lectura de la semana semana del 14 al 20 de junio, vamos a ver Virgo, que viene para ti estos días como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social, que te guste visualizar deditos para vivir en facebook, youtube, corazoncitos, instagram, tiktok sabes que me tienes en telegram, búscame por ahí estamos llegando ya a las 7000 personas en el canal de telegram recuerda, no es un grupo, no es un chat, no vas a recibir mensajes de 7000 personas pero si te vas a enterar de todo lo que estamos haciendo por ahí de las lecturas inéditas ay mira Virgo, justo tú representándote a ti mismo en tu posición en una posición de sabiduría muy bien, Virgo como siempre aquí este estaba así como siempre entonces, búscame por telegram Mati, cita es lo que tienes que buscar ahí vas a, va a ir ahora mismo la predicción que se ha cumplido acerca de las elecciones del Perú un vídeo que no subí en redes porque podían ponerme un strike pero si está subida ahí y la puedes ver, está fijada para que veas lo que se leyó y te enteras de lo que ha pasado, que es lo mismo entonces, bueno, te espero por ahí para que siempre estés atento y también para que ahí recibas la invitación a los directos y puedas participar con tus preguntas empezamos Virgo Virgo, semana de ser sumamente sabio sabia, acuérdate, este es tu símbolo tu símbolo en el tarot es el hombre sabio del tarot la persona que encuentra la luz y esta semana vas a tener que hacer uso de todas tus facultades para saber por dónde hay que ir qué cosa decidir por dónde no para mirar más allá de lo evidente y decir, mi intuición me dice tal cosa voy siguiéndola entonces me dice que justamente a nivel de los temas de trabajo me dice va a suceder algo bastante inesperado vas a darte cuenta de una situación y justamente si tú te pones en plan negativo dice no vas a poderle dar vuelta a la situación te vas a quedar en sumergido con un problema sobre todo me dice que a nivel del trabajo te lo puedes encontrar muy fuerte y entonces la propuesta que te hacen las cartas es que te des cuenta y valores todos los acontecimientos para que le des un giro este es el momento donde la crisis que viene y no hablo de la crisis económica sino de la crisis de tu vida ¿no? te presenta este reto donde si tú te quedas solamente pensando en el problema no me lo sacas adelante pero si tú empiezas a pensar en soluciones el mundo va a girar para ti y me dice la estrella ¿sí? que es esa protección te va a traer todas las posibilidades de salir de aquello y de tener un éxito ¿ok? entonces este es el momento en que tú le puedes dar un giro a la situación en que tú puedes pensar rápidamente que lo que está pasando ¿cómo voy yo a replantearme la vida? ¿sí? ¿cómo voy entonces a cambiar las cosas para que sean distintas y mejores? ¿ok? y de eso se trata ¿por qué te lo digo? porque hay bendiciones que vienen de camino para ti y sería excelente que sepas tomar esas oportunidades entonces a nivel del trabajo se presenta de esta forma complicaciones que si le sabes sacar el lado positivo todo gira perfectamente para ti ¿ok? ahí está el tema vámonos con Virgo que está buscando trabajo cómo le va a ir a Virgo en este en esta semana me dice hay una oferta una oportunidad que te trae una persona conocida o que ya en la que ya tienes conocimiento por ejemplo que te llame alguien de una entrevista que pasaste hace dos meses por decirte o un familiar un amigo que te diga oye preséntate aquí oye haz esto ¿ok? dice también que sería buenísimo que le hagas caso tienes la tendencia a que esto pues de alguna forma pienses que no es lo tuyo y tal pero te puede cambiar radicalmente la vida puede haber un amanecer ¿sí? salir de este problema y mira la carta que me ponen aquí es ahí se ve todo el problema ¿sí? pero mira el sol que sale al final o sea es como la luz al final del túnel es el camino a terminar con ese sufrimiento lo que está saliendo ¿ok? y entonces puedes darle un giro total para mis estudiantes me dice que esta semana trae suerte y fortuna en medio de una especie de estancamiento en el que te encontrabas por favor sigue sigue con tu trabajo arduo sigue haciendo lo que estás haciendo me dice pero hay posibilidades de que subas notas de que mejoren las cosas de que se presenten oportunidades de mejora y es ahí donde nos vamos a centrar como estamos viendo en toda la lectura ¿ok? posibilidades también digamos de de hacer cambios de país cambios de país ¿vale? cambios de casa pero de casa donde tal vez estás cambiando de país donde tu empresa te lleva a vivir en otro sitio tus negocios te llegan a vivir en otro sitio alguna situación familiar te lleva a vivir a otro sitio algún tema de estudios te lleva a vivir a otro sitio entonces todo esto no tiene que pasar justo esta semana que me mudo esta semana pero si tal vez hay gente de Virgo que está pensando esta semana le llega esto de ¿y si me voy a vivir a Canadá? digo cualquier cosa que no tiene que ser a Canadá y si al final me hago ese máster que yo quería en Finlandia no está por no decir Canadá ¿ok? entonces vienen esas posibilidades ¿qué más? a nivel de cuestiones de salud ¿sí? te veo un poco pachucho un poco pachucha un poco sintiéndote mal un poco como que sale a flote algún tipo de de situación física o o como se llama sanitaria ¿vale? y me dice no tapes el sol con un dedo o sea si tú te empiezas a sentir mal ve al médico no digas no, no es nada hay gente que dice no, no, no tengo nada sí, por favor hay algo hay que mirarlo y tú sabes que una cosita hoy es chiquitita es una pequeña infección porque me corté la mano no hago nada se hincha no hago nada se me hincha toda la mano no hago nada pierdo la mano ya sabes como es hay gente hasta que se ha muerto porque tenía un uñero y nunca se lo curó ¿me entiendes? entonces en esta situación es lo que veo con tu salud ok Virgo puede estar encontrando con que hay más de una persona metida en su relación esto para las parejas es una semana ya te digo de destapes de mirar lo que no querías mirar de mirar lo que es evidente entonces no digo que el 100% de las parejas tengan esto las parejas donde esto sucede esta semana te va a hacer abrir los ojos ante una realidad de engaños cuernos mentiras y todo lo que hay ¿sí? en algunos casos no se trata de una persona con la que te engañan puede haber más de una ¿ok? ¿puede ser vivo el que engaña? sí así que ten cuidado ¿ok? y entonces hablarían estaríamos hablando de que se va a estar decidiendo justamente el futuro de esta pareja el que sigan viviendo juntos el término con la otra persona se está decidiendo mucha cosa pero van a ser finales drásticos finales fuertes intensos ¿vale? y todo esto acuérdate está llevado porque estos cambios de esta crisis te va a llevar a mejor vida te trae bendiciones inmediatamente liberarte de una persona que te engaña liberarte de tal vez una comedia que puedes estar viviendo porque no es una vida como tú pensabas no es como una película pues oye te puede traer una mejor vida donde tal vez sí que seas feliz ¿vale? entonces vámonos a ver qué pasa con Virgo que está buscando el amor a ver si Virgo Virgo encuentra a alguien esta semana Virgo Virgo a ver si encuentra a alguien esta semanita Virgo Virgo ok yo veo yo veo que Virgo sí que puede tener a alguien que le ronda pero Virgo siente que no está a su altura Virgo siente que es una persona infantil o una persona egoísta o una persona como de menor nivel que Virgo en algún aspecto emocional o lo que sea ¿me entiendes? ok sí y por eso que Virgo dice no yo no avanzo nada con esta persona porque sí que podría ser una persona que me traiga algo bueno pero es una lotería y Virgo no va a estar necesariamente jugando a esa lotería más cuando me habla que en el pasado pues ya esta persona ha demostrado como que no como que no encaja muy bien y Virgo y Virgo ya catalogó a esta persona ya la puso en su cajón y pum ya se está cerrando el cajón aunque le tiene todavía rondando Virgo no se la juega ok entonces me dice no quiero sorpresitas yo quiero algo bueno de verdad y me dicen las cartas que en el futuro sí que va a haber algo bueno de verdad así es que estos días sí que puede haber un poco de diversión sí que puede haber algún tipo de coqueteo flirteo con esta persona cartitas mensajitos que van y que vienen eso mucho pero Virgo no se casa con esta persona o sea no se casa quiere decir no es porque da de boda sino es porque no me caso ni con uno ni con el otro ¿sabes? esta expresión ok un mensaje de los ángeles para Virgo esta semana ay me hablan de fe me hablan los ángeles de tener fe ok oh ves ya está tal cual esto es fe esto es fe dice mira más allá de lo evidente mira lo que hay más allá con astucia piensa en las posibilidades a futuro que trae todo esto es fe es fe no confío en lo que está más allá en lo que yo ya visualicé que me puede traer el futuro así es que fe para esta semana de que las cosas van a mejorar y sobre todo mira bien la realidad aunque no te guste aunque traiga cambios los cambios no nos gustan ¿no? porque dice si eres inteligente vas a sacar algo muy bueno de todo esto tal vez en unos meses pero va a llegar angelito mío espero que tengas una excelente semana Dios te bendiga nos vemos pronto bye